Vamos con información en vivo, Rocío Pachari se encuentra en el centro de Lima, ella nos cuenta desde este punto la información que ha preparado para esta mañana. Rocío, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Jenny y Julio, nos encontramos en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables porque esta mañana se lanza la campaña La Adopción no me hace diferente. Participan la ministra Carmen Omonte y en estos momentos se lleva a cabo una escenificación por una actriz, ella es una cuenta cuentos que está haciendo un cuento sobre la adopción, un niño que se entera que es adoptado. Participan también diferentes familias adoptivas y lo que se busca es precisamente promover esto. Niños, niñas y adolescentes los adoptados una vez que fueron declarados judicialmente en abandono. 107 fueron adoptados por familias peruanas y 74 por familias extranjeras. En lo que va de este 2014 han sido adoptados 68 niños, niñas y adolescentes declarados, por supuesto, judicialmente en abandono. Entonces, recién ha iniciado hace minutos el lanzamiento de esta campaña La Adopción no me hace diferente. Tras este acto escucharemos las palabras de la ministra de la mujer Carmen Omonte y testimonios también de algunas familias adoptivas. Lo que se busca, lo repetimos, es promover la cultura de adopción de niños, tanto del INAVIF como de diferentes albergues, de diferentes hogares que están a la espera de que una familia los reciba con los brazos abiertos. Entonces, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables les damos pase a Estudios Centrales. Muy bien, muchísimas gracias a Rocío Pachari. Bueno, más adelante tendremos mayor información de lo que va a decir la ministra de la mujer Carmen Omonte en relación al tema de la adopción también. Así que en cualquier momento nos volvemos a enlazar con Rocío.